Para quien esté escuchando esto, creo que es bueno de vez en cuando decir, ¿sabes qué? No soy ni mis peores momentos ni mis mejores momentos. Soy un poquito de todo. Y que tal vez, como no estoy en una película, no voy a tener el final de película. Y está bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entreprenop Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entreprenop. Estoy aquí con Ana María Peláez, entrenadora en felicidad. ¿Cómo estás, Ana? Feliz, feliz, Sebastián, de estar contigo, de acompañarte. Estuve escuchando tus capítulos. Me encantó ser parte de este proyecto tan bonito. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, igual. Encantado de tenerte por aquí. Oye, Ana, para los que no estén tan familiarizados contigo, lo que haces, no sé si nos puedas contar un poquito más. Sí, Sebas, yo soy entrenadora en bienestar y felicidad. Yo durante muchos años, más de, bueno, imagínate, mis primeros 50 años, viví la vida que me tocaba, lo que tenía que hacer, una señora de juntas directivas, gerente de un dealer, un concesionario de vehículos, miembro de juntas directivas, todo así súper puestecita, como lo que me tocaba. Y llegó un punto en mi vida donde empecé a cuestionarme quién era yo, para dónde iba, qué quería hacer. Y me di cuenta de que yo no era feliz. A pesar de tener absolutamente todo lo que la gente cree, yo no era feliz. Comencé un camino hacia descubrir, primero, qué era la felicidad. Y segundo, dejar de buscar la felicidad y empezar a provocar. Hoy me dedico a ayudar a empresas. Estoy muy metida en el corporativo a crear equipos felices. Y trabajo con personas para ayudarles a sacar lo mejor de sí. Este cliché de como mi mejor versión, no. Yo le ayudo a la gente a que desde sus talentos, desde su fuerza, desde sus fortalezas, se reinventen, que también es otra palabrita que se ha vuelto como cliché. Pero realmente hay personas que ni saben lo que quieren. Ahí estoy yo para darles la mano cuando quieran hacer algún cambio en su vida. Perfecto. Hablando de clichés y que la gente muchas veces no sabe lo que quiere. Yo creo que todo el mundo ha dicho, o por lo menos ha escuchado a alguien diciendo, yo lo que quiero es ser feliz. Y es muy lógico. Creo que nunca he oído a alguien que diga, quiero ser infeliz. Pero, o sea, a nivel práctico, ¿qué es eso? O sea, porque no creo que haya una sola definición de felicidad o que sea algo tan blanco y negro. Incluso, no sé, hay películas que cada vez están más en este tema de que a lo mejor la felicidad no está donde tú esperabas, sino en otra cosa. O hasta hablando series como Dead Last o películas como Intensamente que hasta muestran la importancia de no solo ser felices, no solo ser alegre todo el tiempo, sino sentir todas tus emociones. Entonces, digo, empezamos fácil, pero a nivel metafísico, ¿qué es la felicidad y por qué? O sea, no por qué la buscamos, porque es muy obvio, pero por qué todos lo idealizamos cuando muchas veces ni siquiera sabemos qué significa realmente. Fíjate que ahí está la respuesta que tú mismo estás diciendo, Sebas. Quiero ser feliz, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer para ser feliz? ¿Pero qué es lo que me hace feliz? Definiciones de felicidad, mira, millones, 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 millones. O sea, si lo vemos desde el punto holístico, trascendencia, yo quiero impactar en la vida de otras personas. Si lo vemos desde la parte religiosa, entonces la gente habla de, ay, de desprenderme, de ser súper humilde, de no tener nada. Después vemos otras, no, que los apegos y definiciones de felicidad, miles, pero miles y miles y miles de millones. Yo me atrevería, llevo ocho años estudiando la felicidad y enseñando sobre la felicidad, que tantas definiciones hay como seres humanos que hay en la Tierra, porque cada uno tiene su concepto de felicidad. Por eso es tan difícil que la gente sea feliz. La gente no sabe lo que quiere y al final de la vida, ¿qué estás dispuesto a hacer por eso que realmente quieres? Ahí hay una brecha gigantesca entre lo que yo quiero, lo que debo hacer y realmente lo que hago para lograrlo. La felicidad tiene varios componentes. Tenemos un maestro, digamos, el padre de la psicología positiva, que es el papá de todos nosotros. Todas las personas que estamos hablando de felicidad, tenemos como a nuestro mentor o nuestro maestro que se llama Martin Seligman. Y Martin Seligman habla de la psicología positiva. Él plantea un modelo que se llama PERMA, donde él habla del positivismo, él habla de las relaciones que tienes, él habla del sentido que tiene tu vida, él habla de qué tanto estás impactando en la vida de otras personas. Y así puedes encontrar miles de modelos. Para mí, Ana María Peláez, la felicidad es un estilo de vida, es una decisión, es una decisión donde tú empiezas a elegir cosas, pero tienes que renunciar a otras cosas. Cuando tú eliges, renuncias. Te pongo mi caso particular. Yo tenía una relación de pareja con una persona muchísimo menor que yo. Cuando yo empecé a caminar en este camino, a descubrir qué era lo que yo quería, cómo me sentía con todas las cosas, me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era terminar con esa relación. Pero si el pelado era chévere, estábamos súper bien, no teníamos... Pero era menor que yo. Y había un gap, algo ahí que a mí no me dejaba ser feliz, porque yo hubiera podido ser feliz con una persona menor que yo. Como muchísimas personas han logrado ser felices, para Ana María Peláez había una brecha. Entonces había que brincar eso y decir, ok, tengo que renunciar a esto para elegir caminar en esto para ser coherente. Entonces, la felicidad es un estilo de vida. La felicidad no es un destino. Yo creo que la mayoría de las personas ven la felicidad como un destino, como yo la vi durante 50 años hasta que decidí cambiar. Voy a ser feliz el día que me case, el día que tengo un hijo, el día que tenga plata, el día que tenga un millón de pesos en el banco, el día que tenga... El día que... Pero hay que va pasando con el tiempo cuando no tienes eso. ¿Cómo hacer de la felicidad un camino que va recorriendo todos los días? Y depende de tus decisiones, de cada decisión que tomes, del entorno, de qué tan agradecido usted. Yo también tengo mi fórmula de la felicidad, que es agradecimiento, correctas decisiones, un entorno saludable, tiempo para mí. Sebas, lo que más... Lo que más sacrificamos los seres humanos es lo que es para nosotros y es lo que menos deberías sacrificar. Amor y servicio por los demás y vivir en propósito, que también podríamos hacer otro podcast hablando de propósito, pero realmente el propósito es irte a dormir en la noche y decir, wow, mi vida... Mi vida vale la pena. Cuando tu vida vale la pena, estás viviendo en propósito, no pones a buscar tantas definiciones, que no sé qué, que no sé cuántas, que las fórmulas, no. Si tu vida tiene sentido y si te vas a dormir en paz todas las noches, eres feliz y estás viviendo en propósito. Totalmente. Oye, justo, y creo que va mucho con lo que tú estás diciendo, pero yo soy un fiel creyente que hemos tenido tantas personas, y me incluyo, que al estar tan empeñados en buscar y encontrar la felicidad, que no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos causando esa desdicha o esa falta de felicidad. O sea, muchas veces, como tú dices, no vivimos en el momento, idealizamos, creemos que, creemos que debemos estar en un lugar en vez de apreciar en el que estamos o en el momento de nuestra vida en el que estamos. y cada vez lo hacemos pues más efimérico, por decirlo de alguna forma. Te quería preguntar justamente porque creo que la felicidad muchas veces, y aquí, aprovechando que contaste la historia de una pareja, aquí estaba hace poco escuchando otro podcast describiendo de uno que se volvió un fuckboy y que ya estaba como que queriendo salir de eso y explicó algo que me hizo mucho sentido que era de, es que cuando, o sea, no es como que uno planea hacerlo, pero ya viendo en retrospectiva, pues me di cuenta que al ser una persona que no le importaba, que nada más quería algo físico, que nada más tal, nunca estaba tan feliz como en los momentos más felices de mi relación anterior que me rompió el corazón, pero nunca estaba tan triste como eso, ¿no? Y entonces, digo, me hizo sentido, o sea, me hizo de, bueno, pues a lo mejor el techo no está tan alto pero el piso tampoco está tan bajo. Justo lo digo por esta parte de las personas que están buscando de una u otra forma lograr algún sueño y que muchas veces tienen claro o creen tener claro qué sueño quieren, pero que muchas veces no se lanzan. Entonces, hay veces que la gente tiene claro el quiero poner un restaurante o quiero seguir esta pasión o quiero cambiar de profesión, lo que sea. O al menos quieren tenerlo claro, pero como tú decías al principio, por X o Y no se animan. ¿Tú crees que va por esta parte de, ok, a lo mejor me voy a inventar mi sueño frustrado? Bueno, es que hay futbolistas más tiene un tema de físico, pero vamos a decir, digamos que yo quisiera ser mercadólogo, por decir algo, o bueno, un chef. Odio cocinar, pero para que se entienda. Y no me lanzo a ser chef, aunque creo que es mi pasión, aunque creo que debería estarlo haciendo. Es porque a lo mejor no estoy tan feliz como sería si sale bien, pero no estoy tan triste como si no la hago de chef porque lo tengo idealizado en mi burbuquita mental para que se explique. Fíjate, Sebas, una cosa. El cementerio está lleno de buenas intenciones. El cementerio está lleno de buenas intenciones. Uno, oye esto, uno de cada cinco emprendimientos logra tener, digamos, entrar en la jugada, tener éxito, o por lo menos salir, salir. Solamente uno de los cinco que se atreven a hacerlo logran sobrevivir cinco años. El viaje del emprendimiento es bien berraco, como decimos aquí en Colombia. Es duro. Meterse a emprender, la gente cree que voy a emprender porque quiero tener plata. Wrong answer, no. No puedes emprender si quieres tener más plata porque ahí empiezas a hacer una cosa, otra cosa, esto no me funciona, hago brownie, vendo lasañas y empiezas a tener lo que John Maxwell, que es mi mentor, describe como sueños que no son tus sueños. Entonces, hablemos de diferentes sueños. Hay sueños que se llaman sueños despiertos y estos son sueños que te distraen de tu trabajo actual. Tú estás ahora trabajando aquí pero no te sientes feliz, odias a tu jefe, tu vida es horrible, tus compañeros fatales, entonces empiezas a decir, oye, pero ven acá, mi abuelita me enseñó una receta de brownie, ¿será que me meto? Pero no es un sueño realmente, es una distracción porque no estás feliz en tu trabajo. El problema no es que tú quieras emprender, el problema es que no estás feliz en el trabajo. El segundo son estas ideas alocadas de que uno se inventa, ay, tengo la fórmula, voy a hacer esto porque nunca, nadie en la vida, olvídate, todo lo que hemos inventado a menos de que sean cosas así súper extraordinarias, apolibainas así rarísimas, ya otras personas lo han hecho o por lo menos lo han intentado. Entonces empezamos a tener como esos sueños que llamamos sueños de opio, ay, vamos a salvar el mundo, entonces yo voy a hacer una fundación, pero no tengo los recursos, no conozco a la gente, no tengo idea qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer. Hay otros sueños que te llegan porque tienes afán, por parálisis, hay sueños idealistas y son estos sueños que vives a través de otra persona. Tú ves que el vecino, ay, tiene un tremendo negocio de brownies, oye, pero si mi abuelita me enseñó a hacer brownies, ay, yo voy a hacer lo mismo. No, no es tu sueño, es que viste que la otra persona le estaba yendo súper bien y empiezas a ver cómo este sueño lo empiezas a idealizar. Hay sueños de vicarios, por ejemplo, que eso es lo que te decía, los sueños vividos a través de otras personas, hay sueños de carrera, entonces mira, yo voy a ser feliz el día que me nombren el gerente de la empresa. Ah, eso sí, mientras que yo no sea gerente, pero no te están gozando ni siquiera de lo que estás haciendo, estás harto y aburrido. Ah, no, pero el día que sea gerente, ese día voy a ser feliz. Entonces hay que tener bien claro si realmente este sueño es tu sueño. Para eso hay preguntas, hay preguntas de posesión, qué estás dispuesto a hacer, tienes las herramientas, qué vas a hacer más que vender brownies, qué trasciende, a quién ayudas, qué necesitas. Hay que tener mucha claridad cuando vamos a emprender y yo creo que muchas personas se empeliculan. Aquí en Colombia hablamos de este dicho, de que nos metemos como en una película de un sueño de locos, uno sueño de opio, o estos sueños temporales, voy a hacer esto por un ratico, pero entonces ahí es donde está realmente el problema. Si es tu sueño, mira, Sebas, te aseguro que si una persona tiene un sueño y hace y persevera y tiene disciplina, lo logra porque lo logra. Lo que pasa es que empezamos, nos aburrimos, dejamos tirado el proyecto, en el primer obstáculo lo vemos como un fracaso. Fíjate que esto, qué chévere, ayer estaba viendo una charla de un amigo mío que es presidente de Confama, que es una empresa aquí grandísima de una cooperativa, una vaina ahí, y él decía, le estaba hablando a unos muchachos que se estaban graduando y les dijo, chicos, les deseo muchos fracasos, les deseo muchas quiebras, les deseo que muchas veces se tengan que levantar porque eso es lo que va a hacerlos a ustedes fuertes y fíjate, la gente ve un fracaso, un obstáculo y ya, se le acabó el sueño. Entonces, si era su sueño de verdad, el cementerio está lleno de buenas intenciones. Totalmente. No, y ayudando a la reflexión de lo que decías de voy a ser feliz cuando cuando sea gerente y muchos dicen, bueno, pero qué pasa si no te vuelves gerente o si va de otra cosa, pero aún la gente que, bueno, prefiero decir las personas, las personas que llegan a cumplir a rajatabla las metas no les garantiza que van a ser felices. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como visualiza aquí que como visualiza otro. Yo soy muy futbolero, entonces, yo conozco muchos casos de jugadores que, y lo ves en su presentación, que empiezan, que llegan llorando porque de chiquito soñaron que iban a jugar para X equipo, este, y llegan y, y bueno, o sea, la meta era llegar a ese equipo y lo lograron y tal, 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 y pagaron millones de euros y todos los quieren y todos reciben bien, pero a lo mejor al entrenador no les llena el ojo, ¿no? O a lo mejor alguien llega y le rompe la piel. Esperemos que no para nadie, pero bueno, pasa. o idealizó el equipo porque es al que le va, porque lo ve desde la tele, pero resulta que vive en una ciudad muy fea para vivir, por lo que sea, por clima, por delincuencia, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el sueñito era jugar en X equipo, pero, pero pues cuando juegas en X equipo también hay que tomar en cuenta la ciudad o su pareja no se adecua o él no, o él no se adecua, lo que sea, ¿no? O sea, lo que voy es, aun cuando logramos el bucket list, muchas veces, nos falta entender que no porque lo hayamos imaginado de una forma es de esa forma, ni siquiera que tiene que ser de esa forma, no, no necesariamente es de esa forma porque lo ves con otros ojos y yo te quería preguntar justo a estos ojos porque dices y me parece muy importante esto de, de, este, pues que la gente anda como chapulín cambiando de sueños porque ve lo que funciona, etcétera, y que no es bueno caer en eso, pero también, ¿dónde está el balance? Porque el emprendedor por naturaleza es, es idealista y es, este, y está buscando problemas muchas veces y, y creo que esa, esa, no solo es parte de su característica, creo que es algo bueno que tengan, ¿no? De, o sea, los grandes emprendedores o los mejores emprendedores que conozco, independientemente del nivel de éxito que hayan tenido, son estos que, que constantemente están viendo que se puede mejorar, ¿no? O sea, cómo se puede, independientemente si se dedican o no, pero este instinto de buscar y de idealizar y de todo, vamos, no creo que se lo puedas quitar al ADN emprendedor, o sea, ¿cómo, cómo se tiene este balance entre, tengo que soñar, tengo que estar abierto a ver las posibilidades porque, hacer la persona que encuentra el problema que los otros no encontraron porque no estaban poniendo atención con, como, para decirlo mal y rápido, para no ser un chapulín que, que cada, digo, no sé si hay chapulines en Colombia, si no, son como saltamontes, pero, pues sí, a estar brincando de un sueño al otro porque realmente lo que quieres es, como decimos en México, corretear la chuleta que es, pues ver el, ver qué me deja dinero, ¿no? Mira, Sebas, definitivamente no hay fórmulas mágicas para el emprendimiento y yo creo que ese es el error más grande que cometen todos los emprendedores. Los emprendedores creen que, que si tuviera la plata, lo logro, que si tuviera la persona, lo logro, que si tuviera el producto, lo logro, que si tuviera, no, el emprendimiento, emprender, es una carrera de, no es una carrera de, de, de tiempo, el emprender es una carrera de esfuerzo, es una carrera de todos los días y yo creo que en la medida que tú estás dispuesto a jugártelas todas para sacar adelante de tu emprendimiento. Hay un, hay un libro que me fascina que es de Michael Gerber que a mí me cambió completamente el sentido de lo que era el emprendimiento y era, el libro, el libro se llama El mito del emprendedor y habla de Sara que es una señora que tiene un talento espectacular para hacer unos, unos, unos cakes, unos, una torta y ella es muy buena haciendo tortas pero ser, hacer una buena torta te garantiza que vas a ser una súper dueña de una panadería o que vas a montar diez panaderías, no, entonces mucha gente se queda en que tiene ese talento que tiene la habilidad para la parte técnica pero no se rodea de las otras personas que necesita tener un emprendimiento. El emprendimiento necesita definitivamente tener tres roles y no pueden ser la misma persona. Tienes que tener un empresario, una persona que está innovando, que está pensando en el negocio, que busca las oportunidades, que sueña, que ve todos los ángulos posibles, que es esa persona que está pensando en el negocio todo el tiempo y se responde la pregunta ¿qué pasaría si? Fíjate que tú dijiste algo interesante. Nosotros nos enamoramos de nuestros productos. El emprendedor se enamora de su producto. No te enamores del producto, enamórate del problema porque tú te, el día que tú, el día que ese problema deje de ser un problema, ya tu producto no va a servir porque ya se acabó el problema. Entonces, enamórate del problema para que constantemente le estés brindando herramientas a las personas para salir de ese problema número uno. Número dos, necesitas la personalidad de una persona que sea el administrador, esa persona que se encarga de ejecutar esa visión del soñador, del dueño, del empresario, del que sueña, del que se imagina cinco panaderías, del que empieza a hacer franquicias, de que no se enfoca en el brownie que está haciendo. Y por último, el tercero es la personalidad del técnico y esta es Sara, es la persona que sabe hacer las tortas, es la persona que tiene la habilidad, que sabe cómo es la receta, que hace para que quede crunchy, para que ta, 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 pero es la persona que en última, de alguna manera, ama el control, hace que el producto sea súper bueno para que los otros dos puedan ejecutar sus roles. Error del emprendimiento es querer asumir roles que no tenemos la habilidad para asumir, no porque tú hagas una buena torta te garantiza que vas a ser un buen dueño de una panadería. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, la gente no está dispuesta a hacer todo lo que se necesita para sacar adelante un negocio y como dices tú, se vuelven como el chapulín, los chapulines, porque en el primer obstáculo, en la primera cosa, en vez de probar otro producto, otra receta, otra visión, ver cosas diferentes, se enfocan en que no le fue bien, chao, entonces voy a emprender en otra cosa. Hey, aquí Sebas, perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes, si estás en YouTube dándonos like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y si estás en Spotify dándonos seguir y calificándonos, es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana, sigue innovando. Ana, yo te quería preguntar porque justo ahorita con nuestra plática me salió la duda, yo siento y no sé si compartes esto, que hay un sumo interés en, vamos, en juntar, en fusionar, en vincular como si fueran siameses tu actividad económica con con tu felicidad, ¿no? Y entiendo por qué, porque venimos de una generación, hablo por los milenarios, pero hablamos, venimos de una generación que todos dicen pues odiaba mi trabajo, era miserable, pero pues pagaba las cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tal vez probablemente mi generación sobrecompensó hasta un punto de solo quiero dedicarme a algo que me haga feliz y entendiendo todo eso y entendiendo el urge y hasta habiendo caído en el mismo e incluso, no sé si hasta en esta plática estamos cayendo en lo mismo, yo quería poner aquí sobre la mesa el que tal vez debemos entender que en muchos casos sí está relacionado la actividad económica con tu felicidad por el propósito, por lo que buscas, estoy diciendo nada de lo que pienso, me encantaría oír lo que tú dices, pero que también no necesariamente, porque también depende el contexto de cada quien, no necesariamente tiene que estar fusionado nuestro interés sentimental, con nuestro interés laboral. Yo, dos reflexiones rápidas, me acuerdo, no sé si alguna vez has visto una serie que se llama Parks and Rec. No, pero ahorita me la mandas por el WhatsApp para apuntarla porque me cocina a ver series. Perfecto, es buenísima, buenísima. Empieza lento, advertencia, pero bueno, ya a partir de la segunda temporada llegas a la felicidad. Pero bueno, la segunda, bueno, en esa hay un, es básicamente gente que trabaja en el gobierno, es de los creadores de The Office, pero en el gobierno básicamente, es de una oficina. y justo hay uno que se está jubilando y la principal como que se siente muy presionada por él porque ve, él se está jubilando y entonces ve su carta de cuando él aplicó y que tenía de meta que un edificio le pusieran a su nombre y conocer al alcalde y revolucionar y o sea, muchas metas laborales, ¿no? Y entonces ella se siente mal y dice, ¿le voy a ayudar a cumplir todo esto antes de que se vaya? Porque si no, él se va a sentir que es un fracaso, iba a ser miserable, iba a estar triste y ese es el tema del episodio. Al final, le cae el 20 porque él se lo dice de, oye, yo sé que tenía muchas metas laborales cuando entré y no se cumplieron la mayoría, pero yo estoy feliz porque lo más importante para mí era tener un trabajo de 9 a 5 donde yo podía estar todos los días con mis hijas y con mi esposa y para mí lo más importante no era ni tener mucho dinero ni tener total, era tener tiempo de familia. Entonces, para mí, el haberles podido proveer la vida que querían y no haber sacrificado el balance de vida, eso es lo que creo que es una gran reflexión. Que ojo, que seguro algunos de la audiencia me dirían, oye, eso es mediocre, bueno, pues cada quien. Pero lo otro y con lo que te quería decir es, como estábamos hablando antes de empezar a grabar, yo hace poco me mudé a Marbella y me dio mucha risa, bueno, no me dio risa, pero se me hizo curioso que cuando me preguntaban por qué me iba, pasaba dos cosas, la primera es, todo el mundo asumía que era o porque me iba a una maestría o porque me había conseguido un trabajo o algo por el estilo o que necesariamente iba a mudar mis negocios de México a España y la segunda era que cuando les decía que yo había partido la decisión no desde un tema profesional, sino desde un tema de, ¿sabes qué? Hice una lista de mi plan de vida, bueno, no de mi plan de vida, pero de qué quiero en esta vida, qué quiero cumplir, pensando a mediano o largo plazo para la futura familia que tenga, en qué ambiente me gustaría que tuvieran, dónde creo que pueden tener estas oportunidades, cuáles son mis posibilidades, bla, 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 pues partí de ahí de quiero vivir en este lugar y luego hago la vida laboral, ya sea llevar las empresas para allá o las supero desde España como estoy haciendo ahorita o a lo mejor consigo un trabajo, o sea, pero a lo que voy es la gente se sorprendía mucho de que, entre comillas, invertía el orden, ¿no? En vez de, en vez de, decido, o sea, veo qué posibilidad laboral tengo y luego decido cómo quiero vivir, era de que yo decía yo quiero vivir de esta forma y luego busco un trabajo que me ayude a seguir viviendo de esta forma o pongo negocio o lo que sea, pero bueno, económicamente me activo alrededor de mi decisión de vida en vez de ajustar mi decisión de vida a mi labor económica. Entonces, habiendo te dado estos dos contextos, uno ficticio y uno real, y eso, te quería preguntar esto, ¿sí crees que los estamos fusionando de más? ¿sí tienen que estar de la mano? Porque de nuevo, no hay respuesta absoluta, pero, ¿qué piensas tú? Tú eres la experta en felicidad. Fíjate que hay una metodología japonesa que se llama el Ikigai y el Ikigai te ayuda a visualizar un poco lo que te gusta, bueno, hay cuatro temas que son la pasión y eso es lo que a ti te gusta, pero además eres muy bueno, se te da muy bien, te apasiona, te haces esas hormiguitas que te sacan en la barriga, esas cosas que tú quieres hacer porque te apasiona, porque lo haces con la pasión. La otra es la parte de la misión y ahí es donde muchas personas a que vinimos al mundo a servir, a ayudar, a comunicar, y es bajo menos lo que te gusta, pero también algo que el mundo está necesitando. Hay una parte que es la vocación y es lo que se te da muy bien, Sebas, y además te pagan, se te da muy bien, a ti se te da muy bien hablar, se te da muy bien tus podcasts, se te da muy bien esa relación que generas con las personas es tu vocación y se puede unir con tu misión y se puede unir con tu pasión, pero también está la profesión y la profesión es en lo que eres muy bueno, muy, muy bueno y además te pagan. Entonces fíjate, la vocación es en lo que el mundo necesita y te pagan, pero la profesión es en lo que eres muy bueno, pero además te pagan. Ahora, si tú logras que tu misión y tu vocación y tu pasión y tu profesión tengan más o menos un mismo hilo, yo creo igual que tú, yo creo que la gente está como volviéndolo súper, no, mi misión, mi pasión, esto no es mi pasión, esto no es mi miércoles, se pegan unas enredadas, ni están haciendo lo que les gusta, ni son buenos para hacerlo y además la gente ni les paga, porque yo conozco mucha gente que está haciendo muchas cosas que no son capaces de monetizar, entonces eso es una vocación chévere, es una pasión chévere, yo lo hago con todo el amor, no me pagan, no me importan, porque nadie está dispuesto a pagar por eso, pero bueno, chévere porque es mi pasión, verdad, y porque siento que es una misión, yo creo que la gente se está enredando mucho con ese tema, sería ideal, digamos, el mundo perfecto que no existe, pero muchas personas lo logran, lograr este ikigai o encontrar ese balance entre las cuatro, entre la vocación, la profesión, la misión y la pasión, y tú hablaste de un tema que me encantó y eso es algo que me pareció súper chévere, ¿por qué te mudaste para Marbella? Tú eres un chico joven, ¿me entiendes? Yo soy una señora de 60 años, yo te veo a ti como un chavo, un chico, pues un joven, y qué rico sebas que a tu edad pudieras tomar esa decisión. Te voy a contar, hay una mujer que se llama Bonnie Ware, ella era una enfermera que trabajó en Australia durante más de 20 años con personas terminales que estaban ya para morirse y duró muchos años acompañando a las personas en este proceso de cerrar ese ciclo de la vida y pasar ya a otro nivel, a otro mundo a morirse, pues digamos. Y mira que escribo un libro que se llama Las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morirse. ¿Qué crees tú que hace la gente que se arrepiente? Nadie se arrepintió porque no tuvo más plata, ni porque no tuvo más mujeres lindas, ni porque además tuvo el más cuerpo más espectacular, ni porque tuvo más millones. La gente se arrepiente y te voy a contar. Número uno, de no haber valorado la vida que tuvieron y ser fieles a ellos mismos. Ese es el primer regret que existe en las personas no haber sido fiel, haberle dado más importancia a lo que la gente creía que a lo que realmente ellos querían hacer con su vida. La segunda es no haber trabajado tanto. Ahorita lo dijiste, cuántas personas de su vida, este es el ejemplo que pusiste, este señor quería trabajar de ocho a cinco, ganar plata suficiente, pero quería tener tiempo para estar con sus hijas, para pasear, para divertirse, para lo que sea. es muy berraco que una persona haga eso, porque en este mundo que estamos en tanta superficialidad, estamos en un mundo tan lleno de lo que debemos ser, las redes nos dicen que tienes que tener un carro tal marca, no sé qué, tienes que tener el cuerpo tal, y cuando tú no empiezas a cumplir con todo lo que la sociedad de consumo te está llevando, y tú dices, a mí qué me importa, yo quiero trabajar de ocho a cinco y tener más tiempo con mi familia, segunda razón de las cosas que se muere la gente, no haber tenido el coraje de expresar sus sentimientos y haberle dicho a más personas te quiero, pedirles perdón, estar más tiempo con su familia, con sus hijos, no sé qué, bueno, haber compartido más tiempo con su familia y con sus seres queridos, no haber expresado los sentimientos y no haberse permitido ver más amaneceres, más atardeceres y más disfrutar de las cosas pequeñas, entonces, si te das cuenta al final de la vida de lo que nos vamos a arrepentir y la correndilla que tenemos hoy por lograr, por tener, por figurar, por tener reconocimiento, por tener más y más y más y más, más y más y la gente se enferma, ni siquiera está pudiendo, estamos viviendo la peor crisis, Sebas, la peor crisis de salud mental, peor que la pandemia, lo que está pasando en este mundo en salud mental es gravísimo, jamás pensábamos que íbamos a tener una situación tan grave como lo que estamos viviendo hoy, estamos hablando de niños de ocho años con intentos de suicidio, estamos hablando de la gente jarta, aburrida, deprimida, triste, sola, la soledad se volvió una enfermedad, imagínate, hoy la soledad según la Organización Mundial de la Salud ya es una enfermedad, la gente se siente tan sola que está mostrando los mismos síntomas de la depresión, entonces, ¿cuánto más tiempo le vamos a dedicar a tener plata, a hacer cosas, a lograr, a tener éxito, a ser famosos, a tener, a ser y menos a tener calidad de vida, bravo por ese señor que te dijo que quería trabajar de ocho a cinco y tener más tiempo para sus hijas, yo creo que por ahí va la cosa. Oye Ana, y justo, ¿suena? Ahorita contesta a los míos, no te preocupes, o sea, llevan todo el día callados, todo, todo el día, o sea, no han hecho un ruido en toda la noche, se les ocurrió que a las once de la noche mientras estoy grabando es el mejor, el mejor momento. Es la vida, mi amor, esa es la vida. Ya sé, a ver, equipo, nada más apóyenme con el blooper. Oye Ana, justo y para, y agarrando esto de los emprendedores, de agarrar este de fusionar un poquito las mesas personales con las profesionales y las entidades, yo siento que hay muchos emprendedores, sobre todo los sociales, pero en general, yo creo que hay muchos emprendedores que no solo nacen de esta necesidad económica, sino de esta, de este sentimiento de por qué yo, ¿no? O sea, casi 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 yo soy el o la elegida que voy a resolver este problema gigante, tal, yo, yo soy la persona que va a evitar la estadística de, de los emprendedores que fracasan, yo voy a ser el que, el que rompe todo, yo voy a ser el caso de éxito, yo voy, yo voy, yo voy, o sea, como que, a lo mejor es que nos creamos con muchas películas del elegido, pero, lo que hay que ser, y al final del día, vamos, o sea, eh, yo, yo una vez estaba teniendo una conversación, lo malo es que no la estábamos grabando, pero tuve una conversación con un amigo que también es emprendedor y me decía, este, es que yo no entiendo eh, por qué se vende al emprendedor como un modelo aspiracional siempre, y yo le digo, bueno, a ver, yo entiendo por qué, no creo que todos los emprendedores, o por qué digas soy emprendedor, o por qué pongas tu empresa, automáticamente eres un modelo aspiracional, pero sí entiendo, sí entiendo que a nivel relato interno, eres el underdog, eres el, o la persona que está contra la adversidad, contra todos, contra el mundo, contra los problemas gigantes, contra la estadística, contra todo, uno, qué pesado, qué pesado ponerte todo eso encima de ti, en vez, para, para dedicarte profesionalmente, y dos, qué, qué difícil es esta parte de, de lidiar con la expectativa de la realidad, y, y lo digo como emprendedor mismo, o sea, saber que hiciste todo bien, o lo que tú crees que todo bien, que no cambiarías ninguna decisión que tomaste, que hacía sentido aquí, que todo el mundo te dijo que era muy buena idea, que todo parecía que iba bien, y luego te topas con la realidad, y saber que, que por X o Y, a lo mejor por poco, a lo mejor por mucho, eso es fracaso, entonces, yo creo que hay una línea muy pequeña entre normalizar el fracaso, que creo que eso es lo que la gente tiene que hacer, y no romantizarlo, porque así como se romantiza la felicidad, siento que a veces se romantiza el fracaso, pero también creo que es muy importante decirle a los, a las personas que personal y profesionalmente no lograron llegar a la meta que querían, que, que entendemos su decepción, pero que, que eso no refleja que ellos sean un fracaso, o que no refleja que, a ver, también, también hay veces que no, que, que no tienes que seguir intentando, ¿no? O sea, que fracasó por un buen motivo y, y que no es que tengas que hacer una corrección, sino que no va por ahí. Exacto, pero, pero sí, para quien esté escuchando esto, creo que, creo que es bueno de vez en cuando decir, ¿sabes qué? No soy ni mis peores momentos, ni mis mejores momentos, soy un poquito de todo y, y que tal vez, pues como no estoy en una película, no, no, no me, no vas, no voy a tener el final de película, y está bien, o sea, y a disfrutar cada momento y cada cosa y también hasta las cosas que dejaste de vivir por eso, o sea, tanto lo bueno como lo malo, o sea, creo que, creo que muchas veces y, y tiene que ver con la crisis de salud mental que tú dices, creo, hace poco estaba viendo de una de nuestras ponentes un video muy bueno que se me hizo de, ella es coach de físico y dice, llegué y entonces estaba una chava y llegó y me dijo que este, oye, neta eres coach porque estás bien gorda, estás bien mal, me la quería golpear hasta que me cayó el 20 que era un espejo y era yo, ¿no? y habla de esta cosa de que muchas veces si lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos nos lo dijera otra persona, nuestra reacción natural sería querer golpearla, entonces, pues, pues, ¿por qué somos así con nosotros mismos, no? Y me gusta, me gustaría dejar con esa reflexión de, de ser, de ser autocríticos, de ver cómo mejorar, de ver qué tenemos que corregir, todo eso, pero nunca perder la perspectiva que no somos máquinas y que, y que no podemos ser nuestro peor enemigo, porque quedas gastante estar peleando contra ti y tu mente todo el tiempo, dentro de lo que cabe, no, obvio, obvio no me refiero a cosas más graves, una de las, una de las, de las inteligencias que yo, de las que yo hablo, de hablo de cinco inteligencias para ser feliz y una de las inteligencias es cómo te estás hablando a ti mismo y es importantísimo entender, Sebas, que hay gente que no lo va a lograr, no va a lograr ese sueño, esa meta, eso que se propusieron ahora, pero puede ser muy exitoso en otras cosas, esa no va a definir tu vida, qué es el fracaso, es importantísimo entender que es el fracaso, si una persona ve el fracaso como ese muro de contención que ya se le acabó su vida y entra en una depresión, en una tristeza, en una frustración, el ego es brutalmente fuerte, yo pensaba, yo quería, yo creía, yo pensaba y hay gente que no lo va a lograr y no lo va a lograr y es clarísimo porque no lo van a lograr porque creen que se la saben todas, no la van a lograr porque creen que siempre son los que tienen que mandar y tienen la razón, no lo van a lograr porque a veces no aplican las reglas y no saben, o sea, no conocieron el proceso, lo que tenían que hacer o dejaron de hacer alguno de los pasos en la planeación, en la estructuración, en la financiación, en la consecución, o sea, hay una ruta para emprender y alguna le falló, pero no fue humilde para aceptar, esto me falló, recalculate, recalculate, vámonos e intentémoslo de otra manera, por eso yo digo, si ese sueño no se te da, no era tu sueño, no era tu sueño y si lo intentas y lo intentas y lo intentas y lo intentas y tú puedes decir y esto pasa en las relaciones de pareja también, lo intenté todo y no me funcionó, si esa palabra todo es el límite, chao, next, pero te quedas ahí, te quedas ahí porque crees que, porque hay una parte del ego muy grande y me encanta que cerremos con este tema porque hay que entender que el fracaso es parte del emprendimiento, emprender es como ir a surfear, tú sueñas con montarte en esa ola súper wow, Hawaii, chun, te vas con tu tabla, estás súper preparado, súper fit y tan y te caíste, ajá, vuelve y párate y vuelve y inténtalo y vuelve y inténtalo porque parte de subirte en la ola y de estar allá vas a tener que tener un pocotón de caídas y si no tienes la humildad para aceptar que los fracasos son esos obstáculos que te está poniendo la vida para que tú los superes, no para que te bloquees, no para que te quedes ahí, no todo el mundo puede ser emprendedor, o sea, yo creo que estamos en un boom de que todo el mundo quiere emprender, yo creo que todo el mundo quiere ser autoempleado, yo creo que la gente está harta de que la manden y quiere ser su propio autoempleado, pero ser autoempleado es la historia de Sara que hacen unas buenas tortas, ponte a hacer brownies en tu casa y véndeselos a tus vecinos, pero no emprendas y no montes una pastelería porque no te va a ir bien, entonces, primero, eres emprendedor y estás dispuesto a hacer todo lo que incluye ser emprendedor que es, de verdad, hay una cosa, hay una parte en el emprendimiento que se llama el valle de la muerte y es cuando tú arrancas, arrancas y tienes el producto divino y ya hiciste la estrategia en mercadeo y sacaste tu gozo todo espectacular y ya tienes todo listo y vas a lanzar y entras y abres y pum y nadie viene y no te compran y no te lo aceptaron en una tienda y en la otra tienda y empieza el valle de la muerte y sabes que, Sebas, la mayoría de la gente se queda ahí en ese valle de la muerte no entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad de mejor. si tú ves el obstáculo en un emprendimiento como una oportunidad de mejorar tu producto, de mejorar tu estrategia de mercadeo, de mejorar tu relación, de mejorar tu parte financiera, de mejorar algo, te aseguro que lo logras. Si lo ves como un muro de contención, olvídate que ese emprendimiento no era para ti y está bien. Next, pensa en otra cosa. Es que otra vez se pusieron a ladrar, creo que nunca peor, entonces puse el miedo. A ver. No, no, no. Perfecto. Oye Ana, y justo para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos tres sí, sí, tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Miércoles, bueno, los míos serían. El primero, definitivamente, que no existen las fórmulas mágicas. O sea, yo creo que no hay fórmulas mágicas y yo creo que es como un journey al que tenemos que estar listos de vivir. El segundo es que nadie puede, digamos, como estos son los nos. Otro es que no puedes asumir absolutamente todos los roles dentro del emprendimiento porque no lo vas a lograr. O sea, no tienes la habilidad de ser el que visiona, de ser el técnico, de ser todo. y otro de los nos diría que puede ser si de verdad te estás enamorando de tu producto o te estás enamorando de tu problema. Y ese es otro de los errores que cometen los emprendedores que creen que su producto es lo máximo. Nada, haz un tremendo producto y después cuando puedas lo vendes y vendes la franquicia y te ganas un pocotón de plata y montas otro negocio porque ya sabes cómo lograr. Creo que eso serían mis tres nos. Y los tres sí. Yo diría que el primero es que no te quedes en la intención. La mente siempre te va a estar diciendo no puedes, eso no es para ti. Así que si el sueño es tuyo, ves por él, inténtalo de mil maneras. No importa que el plan se dañe, busca otro plan. Jamás desistas del objetivo, desiste del plan. El segundo es que entiendas el sí, el para qué. qué quieres lograr tú con ese emprendimiento más allá de vender brownies o de vender chelas o lo que vayas a vender. Qué estás haciendo, qué estás transformando, cuántas familias estás impactando, en qué está cambiando tu mundo y el mundo de las personas a tu alrededor. Y por último, qué tanto te estás adaptando. O sea, definitivamente sí, ábrete al cambio. Al cambio, hoy no importa si lo tienes que hacer de otra manera, aprendo, si quieres vender por digital, lo vendo y qué estás dispuesto a hacer tú para adaptarte. Porque ese es otro de los sí. Adaptación, definitivamente, identificar las brechas, no hay fórmulas mágicas. Bueno, yo creo que esas son como mis seis recomendaciones. perfecto. Oye, Ana, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor contratarte para esta parte de mindfulness empresarial, o simplemente enterarse un poquito más sobre lo que hacen, ¿cómo pueden encontrarte en redes? En mis redes estoy siempre como anamariapelaez.oficial, me encuentras en todas partes, tengo mi canal de YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo es lo mismo, anamariapelaez.oficial, mi página web anamariapelaez.com.co y en anamariapelaez.oficial hasta mi WhatsApp lo encuentro. Perfecto. Oye, Ana, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Gracias, Sebas, que Dios te bendiga y que sigas haciendo cambios y llevando estos mensajes tan bonitos a tanta gente, dándole oportunidad que te conozcan. Gracias, gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.